Usted está viendo Ideas para Ti. Sí, estamos aquí de regreso en Ideas para Ti, ya en la parte final del programa del día de hoy. Yo estoy comentando a mis chicos que me hicieron una maldad haberme puesto esta silla aquí. ¿Por qué? Porque yo al sentir este movimiento, entonces me quedo aquí moviéndome para todos lados y a mí me dice que me quede quieta y no puedo. Entonces, bueno, aquí trato. Yo aparte que estoy sin zapatos. Así porque es que estoy así como que relax, ¿sabes? Sí, light. Cuéntame, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, ya aquí colocamos el gel. El gel. Como les dije, necesitábamos tener pocas capas de gel abajo para poder aplicar varias capas de gel hacia arriba para que las uñas duraran bastante tiempo. Puesto que si no le colocábamos gel, entonces como estoy dedicada a las chicas del día a día, las 4x4, entonces necesitamos tener todo bien cubierto. ¿Y qué mejor no es 4x4? Ahorita todas. Ahorita desde que nacemos somos 4x4. Entonces, bueno, aquí apliqué una capita de gel. Aquí voy a aplicar la otra capa. Fíjate que automáticamente el gel le da ese brillo, esa vistosidad que necesita la uña. Sí, le da mucha vida. El gel no solamente le da fuerza a la uña, sino también le da vida. Aquí voy a aplicar una técnica que se llama bola de fuego. ¿Por qué se llama bola de fuego? Porque al colocarla, quema, quema. Yo pensé que voy a poner, no sé, llama. No, no, no. Quema al momento de meterla en la lámpara, pero es muy necesario porque esto va a cuidar el impacto de la uña. En el momento de golpearse la uña, necesitamos por lo menos aquí, aquí estás viendo, ¿verdad? La gotica. La gotica de gel. Esa la colocamos en la base de la uña, ¿verdad? Hacemos hacia los lados para que el gel tome forma y la llevamos hasta abajo. Eso le da una apariencia 3D a la uña como tal y ella se va regando por toda la base de la uña. Solo debemos cuidar los laterales y luego pedirle a la clienta que por favor voltee la mano para que el gel agarre como que su estabilidad según el espacio de la uña. Luego la volteamos y la metemos a la lámpara. Al hacer esta técnica ya la uña está finalizada, retiramos el exceso con alcohol y luego tenemos que cuidar otra vez los laditos. Siempre es importante cuidar los lados, bajo ninguna circunstancia podemos olvidarlo porque se levanta la uña. Y aplicamos el brillo y finaliza todo lo que es la montada del sistema. Muy bien. A ver, sácamelo un momento. Y bueno, aquí como pueden observar, de aquí le di algunos puntos blancos a la flor. Aquí tenemos la primera técnica que les di que era como una U. Aquí la cerramos un poco, lo repetimos cinco veces y hicimos una florecita. Aquí también tenemos la mariposa que la hicimos tipo corazoncito y le colocamos las rayitas en tinta china. Y aquí tenemos la fabulosa rosa que nunca puede faltar. Esta es otra florecita que son como rayitas. Al tú colocar el pincel y le das pequeños toques, ahí vas a tener la rayita. Ahí se ve mejor la toma porque fíjate que no le pega el brillo de las luces y agarra como el colorido que a lo mejor las chicas en casa no podían visualizar. Exacto, pero aquí tenemos el movimiento perfecto y bueno, ya aquí culminamos con las técnicas de pintura. Aquí ya volvemos a mojar en alcohol, retiramos el exceso de gel en las uñas. Recuerden que este tipo de decoraciones tienen un aproximado de duración de 15 días, ¿no? Mira, en realidad el decorado puede durar todo el tiempo que quiera. Lo que es necesario es el mantenimiento cada 15 días. Cada 15. Porque cada 15 días, porque ese es el tiempo que se toma la uña en crecer. Entonces ella se despega de la base de tu uña, de la cutícula y es por esos leditos que se filma. Entonces cada 15 días es necesario irse a hacer mantenimiento. De no poder seguir a hacer mantenimiento cada 15 días porque estás viajando, porque necesitas que la persona esté, ¿qué te digo?, al día a día con sus actividades. Entonces tú puedes hacerte un pre-mantenimiento. ¿Cuál es el tipsito? Bueno, te llevas una lima como esta, te llevas un potecito de pega de uñas normal que venden por ahí y te limas la uña en todo el contorno de la base de la cutícula. Tú misma te vas limando por todo el borde, todo el bordecito que sé que es donde hubo crecimiento, ahí lo vas limando. Y luego te aplicas la peguita. Si tú ves que está levantado, echas la gota de pega, levantas un poquito la uña y echas la gota de pega por donde se está levantando. Entonces al echar la gota de pega, ella se va a absorber por toda la uña, luego le echas pega hacia arriba y le echas brillo. Te queda el mismo decorado, pero con el pre-mantenimiento. Eso te va a aguantar unos 5 días más y si no, bueno, si se despega el tips. Pero máximo, máximo 20 días con el pre-mantenimiento. Aquí tenemos que limar la base de la uña porque como aplicamos gel, a veces quedan algunos grumos. Y a pesar del limado, pues no se pierda el diseño. No se pierde el diseño. ¿Por qué? Porque vas a limar solamente el contorno de la uña. Y como tienes arriba gel, entonces no es necesario que pierdas el diseño, a menos que limes mucho. Pero tienes que tener la delicadeza de solamente limar donde se levantó el sistema y listo. Y ahí vas a tener tu pre-mantenimiento. Si no, bueno, pueden usar un taquito como este. ¿Verdad? Hay unos que son más delgaditos. Taco pulidor. Un taco pulidor, sí. Pero hay unos que son blancos, que son más delgaditos. Entonces tú limas el exceso de gel que se te está despegando de la base de la uña y luego te pasas tu taquito y queda perfecto. Vuelves a pasar brillo y como que sin nada. Ok. Jennifer, quiero que le digas a las chicas sobre tu curso. ¿Cuánto tiempo dura ese curso? ¿Qué incluyo? ¿Qué aprenden allí en ese curso? Mira, el curso está, el curso lo tenemos, yo doy el curso desde un principio, o sea, desde que no sabes hacer absolutamente nada hasta que lo haces todo. Ok. Todo lo que es básico, las técnicas de limado, la base de la uña. Incluso comienzo el curso explicando cómo está estructurada nuestra uña natural. Porque tenemos la muy mala costumbre de no saber cómo somos nosotros. Entonces, si yo le explico a la manicurista cómo es la uña tuya y qué tanto te puede doler, de hecho yo hago un ejercicio que utilizo la lima en una base de madera y limo suave y les explico lo que come. Y luego limo muy fuerte y la base de madera obviamente toma una forma inadecuada, así es en tus uñas. Entonces cuando ellas se sienten identificadas y sienten que le pueden hacer ese daño a la uña, obviamente ellas tratan de cuidar mucho al cliente. También les doy técnicas de pincelada, avanzada, les doy técnicas de tinta china, técnica americana, todas las técnicas que hay ahorita en el mercado. Yo se las doy porque siempre estoy actualizándome. ¿Cuánto tiempo dura el curso? El curso dura aproximadamente 15 días. Ok, es decir, ¿que van a ir todos los días a clase o cómo van? 15 días digo, o un día por semana intensivo, ¿verdad? Por tres semanas. La persona que tenga la disponibilidad de ir dos semanas, dependiendo del grupo que se forme, pero preferiblemente un día a la semana intensivo, desde las 9 de la mañana por decirte algo, hasta las 4 de la tarde. Se les da un break, se les da material de apoyo. Material de apoyo generalmente es una guía con los modelos, los diseños y ciertas técnicas. Y colocó hojas blancas porque a mí me gusta más que ellas escriban cómo lo entienden. Porque generalmente tú vas a un curso y te dicen, no, que utilices la lámina ungeal, que agarres el pincel de manera 45 grados. No, o sea, necesitamos ser claros, mira, toma el pincel, lo pones de esta manera, de arriba hacia abajo la francesa para que ellas puedan entender mejor. Entonces, si se te olvida en tu casa, tú te vas a tu guía, lo que tú escribiste es más lo que yo te di y entonces es más fácil practicar la técnica. Muy bien, bueno, ¿sería que nos faltaría algo para explicar? No, mira, realmente aquí ya terminamos lo que es el diseño, ya colocamos el gel para poder encapsular la uña y el toque final es el brillo. Ok, y las nubes de contacto, por favor, nuevamente por allí para que me lo pasen los contactos de nuestra invitada. Recuerden que ella estará disponible para todos ustedes luego de las 10 y media de la mañana. Allí ustedes pueden encontrar la información que tanto necesitan para hacer este pulso. 044-409-5205. 044-409-5205. Vamos al pin por allí o al Facebook que es uñas, artes y estilos Jenny Mar. Uñas, artes y estilos Jenny Mar. El pin 29E416AF. 29E416AF. Para que ustedes las puedan agregar y ser parte de la cantidad de fans que tiene nuestra invitada. El correo es jennifervalera.hotmail.com, jennifervalera.hotmail.com. De hecho, ahí ustedes están viendo las uñas de la manualista del día de hoy o de la chica que vino a traer la técnica de uñas. Bueno, espero que les haya gustado mucho y bueno, ahí estamos esperando los mensajitos de texto y que les hayan gustado todas las técnicas y que quieran aprender más porque aquí estoy llena de conocimientos para repartir por aquí. Qué bueno, me alegro entonces la disponibilidad con la que te muestras ante el público y de verdad que te deseo muchísima suerte y bueno, te esperamos en otra oportunidad, Dios mediante, para que las chicas aprendan un poquito más sobre eso. Sí, claro, muchas gracias, aquí estamos porque es que uno dice, dicen por ahí que si uno no ha sembrado un árbol, no ha escrito un libro, no ha parido un hijo, no pasó por la tierra, bueno, mi regalo para ustedes es mi conocimiento. Ay, qué lindo, bueno entonces amiguitas nos vamos a despedir, no sin antes mencionarles que las rifas del día de hoy, recuerden que son dos rifas, que es un cupo para realizar el curso de nuestra invitada y también un kit completo de pinceles y dos pinturas acrílicas para decorar con pinceladas. Serán rifadas el día de mañana martes, así que estén atentas que todas las que escribieron el día de hoy, pues serán sorteadas mañana. Como siempre amiguitas se les quiere, una lluvia y bendiciones, chao, chao. ¡Gracias! Mi costura, calidad en tu confección. Frank Quintero, Alta Peluquería, Cerámicas Ángela. Todo por el ceramista y el artesano. Alta Peluquería C.R.S.W. TRP presentó Ideas para Ti.